El principio de acción mínima en el centenario del Cuántum, un ensayo de Fidel Castro Díaz-Ballard y Hugo Pérez Rojas, Academia de Ciencias de Cuba. Resumen. En la homogeneidad del tiempo, en la electrodinámica clásica, la situación es análoga. Se puede construir la acción teniendo en cuenta ahora el principio de relatividad de Einstein mediante la solución de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Se pueden encontrar las ecuaciones del movimiento de las cargas en campos dados, fuerzas de Lorenz y las primeras dos ecuaciones de Maxwell. También a partir de las fuentes del campo, cargas y corrientes, se obtiene el segundo par de ecuaciones de Maxwell. En el caso de la relatividad general, las trayectorias de una partícula libre están dadas por las geodésicas en el espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein resultan de extremar la acción tras un breve recuento histórico a partir de la introducción del Cuántum de Acción en la Física. Se plantea la ecuación de Schrödinger, que puede derivarse también de un principio variacional y el principio de Heisenberg. Resulta especialmente interesante el papel de la acción clásica en la formulación de la mecánica cuántica mediante las integrales de trayectoria de Feynman. En esta, la trayectoria clásica en el movimiento de un sistema entre dos configuraciones corresponde al límite en que se hace tender a cero la constante de Planck. En la electrodinámica cuántica se requiere igualmente de una Lagrangiana como punto de partida, conjuntamente con las propiedades de simetría espacio-temporal, la invarianza de calibración y la invarianza CPT. Finalmente, se hace referencia a la teoría electrodébil y se hace referencia a la cromodinámica cuántica. Introducción En 1900, con motivo de las investigaciones que se hacían sobre la distribución espectral de la radiación del cuerpo negro para hacer compatible la teoría con los resultados experimentales, Max Planck introdujo una idea trascendental, la cuantificación de la acción, la existencia de un cuanto elemental de acción, lo cual dio inicio a una revolución conceptual dentro de la física cuyas implicaciones aún no han concluido. La acción tiene una importancia capital en toda la física, principalmente por el principio de acción mínima, que afirma que cuando un sistema mecánico pasa de un estado inicial 1 a un estado inicial 2, lo hace de tal manera que la acción toma un valor extremo, que generalmente es un mínimo pero que puede ser un máximo en casos especiales, cuando el sistema sigue la trayectoria real o dinámica. Es como un principio de economía vigente en la naturaleza. En la óptica existe un principio similar con relación a la trayectoria que sigue un rayo luminoso al propagarse en un medio. Es el principio de Fermat establecido por Pierre Fermat, 1601-1665. Este principio establece que cuando un rayo de luz viaja de un punto A a otro B, de un medio lo hace de tal modo que el tiempo requerido, delta T igual a integral de A hasta B por diferencial de T, es un valor extremo, generalmente un mínimo, aunque pudiera ser un máximo. Un interesante ensayo sobre los principios de extremo en la física clásica puede verse en un reciente trabajo de Amaya, 1998. Se atribuye el primer enunciado del principio de acción mínima a Pierre-Louis Moureau de Mont-Pertoy, 1698-1759, como un principio de contenido teológico filosófico. La naturaleza obra siempre empleando el menor esfuerzo o energía posible para conseguir un fin dado. Luego fue formulado de manera más precisa por Euler y Lagrange, mediante la definición de una nueva magnitud, la acción A igual a integral de 1 a 2 de la sumatoria de P, I, Q, I, de T, donde P, I son los momentos generalizados, Q, I las velocidades generalizadas y sumatoria de P, I, Q, I igual a 2T, es decir, el duplo de la energía cinética. Si en un sistema mecánico dado la energía se conserva al pasar el sistema de una configuración 1 a otra 2, la magnitud A toma un valor extremo. Ahora bien, el principio de acción mínima lo entendemos modernamente como expresado de forma más completa en el llamado principio de Hamilton, debido a Sir William Rowan Hamilton, 1805-1865. Pero la acción de Hamilton S no es una magnitud directamente observable, como la energía o el momento. La acción se construye definiendo previamente una nueva función asociada a todo sistema mecánico, la lagrangiana, que se obtiene restando la energía potencial de la cinética. Entonces, la acción se define como L igual T menos B y S igual a integral L de T y entre los instantes T1 y T2 es igual a S función de T1, T2, igual a integral de T1 a T2, L de T. Entonces, el principio de acción mínima de Hamilton se puede enunciar como el movimiento de un sistema entre los instantes T1 y T2 es tal que S toma un extremo para la trayectoria dinámica o bien que para esta es delta S igual cero. Esta condición implica que dos lagrangianos que difieran en la derivada total de una función con respecto al tiempo dan la misma condición de extremo. Si hacemos un gráfico en el espacio de configuración, cuando el sistema pasa de 1 a 2, lo hace siguiendo una trayectoria tal que el valor de S es menor o mayor que el que tomará siguiendo cualquier otra trayectoria. Esto vale también para 1 y 2 arbitrariamente próximos. El principio de acción mínima lleva así a la necesidad de comparar trayectorias dinámicas y trayectorias no dinámicas o variadas en el espacio de configuración. Es decir, el cálculo de variaciones. Este tuvo su origen en otro problema extremal, el llamado problema de la branquistócrana o trayectoria seguida por una partícula para pasar de un punto 1 al otro 2 en presencia del campo gravitatorio terrestre, de tal modo que el tiempo transcurrido sea mínimo. En el presente trabajo y con motivo de cumplirse el año 2000, el primer centenario del cuanto de acción, hacemos una exposición acerca del uso del principio de acción mínima como herramienta metodológica central en la física clásica, mecánica, electrodinámica, teoría general de la relatividad y analizamos su papel así como el de los conceptos de acción lagrangiana y hamiltoniana en la teoría cuántica contemporánea. El principio de acción mínima y la mecánica clásica. Las leyes de la mecánica y en consecuencia del movimiento planetario fueron formuladas por Newton en una síntesis formidable que tuvo como precedentes los trabajos de Copérnico, Kepler y Galileo. La mecánica fue desarrollada posteriormente por numerosos investigadores, entre los cuales leyes, cabe destacar a Lagrange y Hamilton. Ahora bien, si como punto de partida suponemos válido el principio de acción mínima que implica adscribir a todo sistema mecánico una función lagrangiana y para describir los fenómenos mecánicos en sistemas de referencias arbitrarios, admitimos también la relatividad galileana. El resultado inmediato es la posibilidad de obtener las tres leyes de Newton de forma deductiva, es decir, si se parte de una lagrangiana y un principio variacional y las propiedades de transformación del espacio y el tiempo, tenemos las ecuaciones del movimiento para las partículas. Landau-Lyft-Sheets, 1965. De la invarianza galileana resulta también que los potenciales de interacción entre partículas de la mecánica clásica dependen solo de las coordenadas U igual a U función de R1, R2 hasta Rn. Las ecuaciones de Lagrange dan para la fuerza sobre la partícula J la expresión F de J igual a menos derivada parcial de U con respecto a DRJ. Las pendientes de las velocidades no son invariantes ante las transformaciones de Galileo y son compatibles con la velocidad infinita de propagación de las interacciones que demanda la mecánica clásica. Las fuerzas de fricción y otras dependientes de la velocidad hay que entenderlas dentro de la mecánica clásica clásica newtoniana como ecuaciones efectivas de interacción de un sistema de pocos grados de libertad con sistemas de un número muy grande de grados de libertad. Supongamos que la Lagrangiana depende de las coordenadas y velocidades generalizadas, si se plantean las condiciones para que la acción sea un extremo o sea que la variación de la acción delta S igual cero o que la derivada funcional derivada de S derivada de Q función de T igual cero para un sistema que tiene un conjunto de I igual 1, 2, n grados de libertad, se obtiene n ecuaciones diferenciales para la función lagrangiana L que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. derivada de T derivada de L derivada de Q menos derivada de L derivada de Q y igual cero. Las coordenadas generalizadas pueden ser, por ejemplo, el radio vector rho y los ángulos teta y fi y las velocidades generalizadas B de rho igual a derivada de P con respecto a T, la velocidad angular B sub cero igual a derivada de teta con respecto a T, etc. Se define el momento generalizado como derivada lagrangiana con respecto a Q y igual a pi. Para una partícula libre se mueve en la dirección X con velocidad B. Se deduce entonces que lagrangiana es L igual a un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Pero con L no depende explícitamente de X, la fuerza aplicada es cero y resulta, la masa por derivada de la velocidad con respecto a T igual a cero, cuya solución es B igual constante y de ahí resulta la primera ley de Newton. Por otra parte, si las partículas interactúan mediante el potencial U, se tiene derivada lagrangiana con respecto a Q y igual a menos derivada de U con respecto a Q y igual a fi como la componente yésima de la fuerza generalizada y las ecuaciones de lagrangiana dan derivada de pi con respecto a T igual a menos derivada de U con respecto a Q y que son la expresión de la segunda ley de Newton. De igual modo, se argumenta la validez de la tercera ley. Por otra parte, las propiedades de simetría de la lagrangiana ante la homogeneidad e isotropía del espacio y la homogeneidad del tiempo resultan para un sistema mecánico aislado respectivamente las leyes de conservación del momentum lineal dp de T igual a cero del momentum angular de L con respecto a T igual a cero y de la energía d de E con respecto a T igual a cero. Es la función hamiltoniana. Un aspecto de importancia capital es el de la transformación canónica. Dado un sistema de coordenadas canónicas P y Q y que definen un espacio de fase como pasar a otro sistema P y Q y. En este caso, la transformación se efectúa a través de una función generatriz, en particular la transformación canónica, en la cual P y Q y son justamente las condiciones iniciales del problema mecánico en el instante T subcero y las P y Q y son las coordenadas canónicas en el instante T, da lugar a la famosa ecuación de Hamilton-Hacobi. La función generatriz de la transformación canónica es justamente la acción de Hamilton. El principio de acción mínima en la teoría clásica de Campos. Electrodinámica. Las leyes que rigen las interacciones electromagnéticas fueron resultado del trabajo de numerosos investigadores como Coulomb, Cavendish, Orsted, Ampere, Gauss, Ohm y Faraday, pero ocupó a James Clerk Maxwell la gloria de formular el sistema completo de ecuaciones de la electrodinámica. Hertz, por otra parte, demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas predichas por la teoría de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell conjuntamente con las ecuaciones del movimiento de cargas en campos dados pueden obtenerse igualmente a partir de un principio de acción mínima en la electrodinámica. Las interacciones electromagnéticas dependen de la velocidad de las partículas. Las ecuaciones de Maxwell no son invariantes ante las transformaciones de Galileo. Un nuevo principio de relatividad fue necesario en la física. El principio de relatividad e insteniano que estableció la simetría espacio-temporal, es decir, la idea del espacio-tiempo y la invariancia del intervalo cuatridimensional entre dos eventos ante transformaciones de Lorentz. Ahora, las ecuaciones que relacionan las magnitudes físicas satisfacen el principio de covarianza, es decir, mantienen su forma ante transformaciones de coordenadas cuatridimensionales. Para cumplir con nuestro propósito, nuevamente tenemos la necesidad de definir una lagrangiana y una acción a exterremar. La acción tiene ahora tres términos, Landau-Lift-Suits, en primer término SDP para las partículas libres, un segundo término SDI que da cuenta de la interacción de las partículas con el campo electromagnético y que junto con el primero permiten encontrar las ecuaciones del movimiento de las partículas en campos electromagnéticos dados y un tercer término SDC que contiene la acción propia del campo electromagnético. Combinando el segundo y el tercer términos obtenemos las ecuaciones que dan los campos electromagnéticos en función de las fuentes del campo, es decir, de las cargas y corrientes. Relatividad general. La teoría general de la relatividad puede entenderse como la combinación del principio de equivalencia y de covarianza. Es costumbre distinguir entre dos principios de equivalencia, uno débil y otro fuerte. El débil establece la igualdad entre las masas inercial y gravitacional. El principio de equivalencia fuerte establece que en todo campo gravitacional la caída libre de un elevador lo convierte localmente en un sistema en el cual las leyes de la física serían las mismas que en la relatividad especiales, es decir, en un sistema inercial, en el caso es idéntico para un satélite artificial en el cual se produce la ingravidez como consecuencia de que el satélite está cayendo continuamente hacia la tierra durante el recorrido de su órbita. En la relatividad general la acción para una partícula libre es decir, que no interactúa con otras partículas pero sí con un campo gravitacional tiene la misma expresión formal que en la electrodinámica. S igual a menos mc integral de diferencial de S. Pero ahora el intervalo elemental se define en una métrica curva. El principio de acción mínima establece que el movimiento de la partícula se produce a lo largo de una geodésica. La geodésica en una superficie se define como aquella línea que une dos puntos de tal modo que la longitud de arco es un extremo con respecto a cualquier otra línea. Si las coordenadas generalizadas contra variantes se definen como xµ, µ igual 0, 1, 2, 3, la ecuación de la geodésica está dada por la expresión donde son símbolos de Christophel que no se anulan cuando la métrica del espacio-tiempo es curva como ocurre en presencia de un campo gravitacional. Si se resuelven estas ecuaciones para un campo gravitacional central de simetría radial, se encuentra que son trayectorias en forma de roseta. Por ello, los perihelios de los planetas alrededor del Sol precesan y este efecto es más notable para Mercurio, pero ocurre, aunque insignificante, también para los demás planetas. El principio de acción mínima en la mecánica cuántica, mecánica cuántica no relativista. Comenzaremos con un resumen de los problemas que llevaron a la formulación de las primeras ideas cuánticas. Una versión algo más detallada puede verse en Pérez Rojas, 1998. Numerosos físicos del siglo pasado, entre los que cabe mencionar a Kirchhoff, Boltzmann, Rayleigh, Wien, Nerst, Jens, estudiaron la emisión de la radiación por un cuerpo negro. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación que incide sobre él y cuando se calienta es también un perfecto emisor. A bajas frecuencias, la densidad de energía del cuerpo negro aumentaba, ley de Rayleigh, Jens, pero para frecuencias mayores ocurría un máximo y luego la densidad de energía disminuía. Wien dio una ley empírica que describía bastante bien la conducta para altas frecuencias, pero para conciliar las predicciones de las leyes de Rayleigh, Jens y con las de Wien, Planck introdujo una hipótesis revolucionaria que la radiación se emite y absorbe por los cuerpos de modo discontinuo. Para una radiación de frecuencia F, la energía puede emitirse en cantidades proporcionales a E igual a NHF, donde N igual 0, 1, 2. Es un número entero y H, la constante de Planck, cuyo valor se estima en 6.628X por 10 a la menos 27 E segundo. La cantidad H era un quantum de acción, pues sus dimensiones son las de energía por tiempo. A partir de esta hipótesis Planck obtuvo la ley para la densidad de energía del cuerpo negro que interpolaba las leyes de Rayleigh, Jens y de Wien y era enteramente compatible con los resultados experimentales, pero la hipótesis de Planck tenía un elemento nuevo que el propio Planck no admitía y era que desembocaba en un retorno parcial a la hipótesis corpuscular de la luz. Este retorno parcial lo dio Einstein al explicar el efecto fotoeléctrico. Para explicar este efecto, Einstein consideró que la energía de la radiación estaba concentrada en forma de gránulos o cuantos de energía de acuerdo con la ley E igual a HF siguiendo la hipótesis de Planck, pero en una forma más avanzada, el electrón solo puede absorber energía en cantidades HF. Así, el trabajo necesario para arrancar un electrón es W y como E es igual o mayor que W, entonces el electrón sale desprendido con una energía cinética T igual a HF menos W. Si la intensidad de la radiación aumenta, aumenta el número de electrones desprendidos siempre que la frecuencia sea mayor que la frecuencia umbral F sub cero, donde F sub cero igual a W sobre H. Para frecuencias menores de F sub cero, por muy intensa que sea la radiación, no hay electrones desprendidos, pues T sería negativa. La idea de Einstein significó un retorno parcial a la hipótesis corpuscular de la luz. Fue un retorno parcial porque los gránulos de luz o fotones tienen una energía proporcional a la frecuencia, propiedad ondulatoria inherente a la nueva visión del micromundo que con los trabajos de Planck y Einstein comenzaba su existencia, la teoría cuántica. En 1911, el físico neozelandés Ernest Rutherford bombardeó una lámina de oro con partículas alfa y llegó a la conclusión de que los átomos están formados de un núcleo masivo cargado positivamente alrededor del cual se mueven los electrones en forma similar a un diminuto sistema planetario. Pero es aquí que parecía entonces una contradicción con lo que indicaba la teoría electromagnética. El modelo planetario sugería que los electrones giraban alrededor del núcleo, pero en tal caso los electrones estarían perpetuamente acelerados. Y de acuerdo con la electrodinámica, una carga acelerada debía emitir radiación, con lo cual perdería energía de un modo continuo y se precipitaría al final al núcleo. Esta emisión continua de energía daría lugar a espectro continuo, pero los espectroscopistas como Balmer habían demostrado que los átomos no emitían energía de manera continua, sino discreta en rayas o líneas espectrales. Entonces, Niles Bohr, joven físico danés colaborador de Rutherford, dio una salida a este estado de crisis con el uso de las ideas cuánticas introducidas por Planck y Einstein. Bohr introdujo dos postulados. Bohr, 1918, fundamentales. A. El electrón no puede ocupar cualquier órbita alrededor del núcleo, sino solo aquellas en que el momento angular orbital del electrón es un número entero de veces. El número H sobre 2 pi y el electrón no emite radiación mientras está en tales órbitas, que se llamarían estacionarias. B. Siempre que la energía radiante es emitida o absorbida por un átomo, lo hace en la forma de cuantos completos. H, B. Y la energía del átomo varía en esa cantidad. Es decir, si EI y EF son las energías inicial y final del átomo que emite radiación, se cumplirá EI menos EF igual a H, B. Un cálculo sencillo conduce a la siguiente expresión, donde M es la masa del electrón, E es su carga, C es la velocidad de la luz y H es la constante de Planck para la energía del electrón en el átomo de hidrógeno. A Luis de Broglie, 1892-1987, se debió luego la idea de que si la radiación tiene comportamiento dual como ondas y corpúsculos, las partículas del micromundo, tales como el electrón, deben manifestar propiedades ondulatorias. Es decir, si tienen la relación entre energía y frecuencia E igual a H, B, debe haber una relación entre momentum y longitud de onda para una partícula P igual a MV igual a H sobre lambda. Esta fue una mera especulación de de Broglie en 1923-1924 basada en la idea del fotón de Einstein que fue confirmada experimentalmente por Davison y Gertmer en 1927 al comprobar los fenómenos de difracción de los electrones en cristales. De las hipótesis de de Broglie se podía deducir los estados estacionarios de Bohr, pero la teoría de Bohr desarrollada posteriormente, entre otros, Sommerfeld, quien generalizó la cuantificación expresándola en términos de variables de acción angulares, integral P de Q igual a MH, donde M es un entero y H, la constante de Planck. Estas expresiones se pueden reencontrar en el llamado tratamiento cuasi clásico de ciertos problemas en la moderna teoría cuántica, como en la penetración de barreras de potencial, reacciones con iones pesados, etc. Tal tratamiento es aplicable siempre que el momentum de la partícula no sea demasiado pequeño. Una regla de cuantificación debida a Einstein. Einstein consiste en sustituir la anterior por integral cerrada de la sumatoria de PIDQI igual a NSUKH, donde la integral se realiza sobre cualquier curva cerrada y NSUK sigue siendo un entero. El integrando es una diferencial exacta, integral cerrada diferencial de U igual a delta de U. Si la acción W fuera una función univaluada de las QI, se tendría delta W igual cero. Como W es multivaluada, la regla de Einstein establece que su variación a través de una trayectoria cerrada es un múltiplo entero de H. En la teoría de Bohr-Sommerfeld estaba presente la idea de la cuantificación de la acción como un elemento básico, Sommerfeld, 1916. Pero la cuantificación de Bohr-Sommerfeld no pudo dar cuenta de muchos fenómenos como los espectros moleculares. Hacia 1925, Heisenberg, Jordan y Bohr trabajaban en una mecánica matricial que se apartaba de las ideas de Bohr y daba resultados compatibles con el experimento. Pero en 1926, Erwin Schrödinger dio un paso trascendental con su famosa ecuación que originó el principio de la nueva mecánica cuántica. La idea que condujo a Schrödinger hasta su ecuación final se puede esbozar en los siguientes términos. Como vimos antes, se puede demostrar que existe una analogía entre las ecuaciones que rigen la mecánica clásica y la óptica geométrica entre la ecuación de Hamilton-Hacobi y la ecuación Eikonal. Entonces, si las partículas del micromundo tienen propiedades ondulatorias, ellas deben estar regidas por una mecánica ondulatoria que debe ser con respecto a la mecánica clásica, el análogo de la óptica geométrica de acuerdo con el siguiente esquema. Óptica ondulatoria, óptica geométrica, mecánica ondulatoria, mecánica clásica. Es decir, debe haber una ecuación ondulatoria en la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, que sea con respecto a la ecuación de Hamilton-Hacobi, de la mecánica clásica, lo que la ecuación de onda es con respecto a la ecuación Eikonal. Aquí hacemos una pausa para continuar más adelante con este desarrollo científico tan interesante de Fidel Castro Díaz-Balart y Hugo Pérez Rojas. Gracias. 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 Gracias.